Mayo, mes Mariano, mes de nuestra Madre Santísima. Peregrinación a Trujillo, de la Inmaculada Virgen de la Puerta de Moche, para presidir la solemne misa por el Día de la Madre, y ordenaciones sacerdotales y diaconales en la Basílica Catedral. Ven y recibe a la Mamita Mochera, este sábado a las 8 de la noche, en la Plaza de Armas de Trujillo.